Hey yo, what up mi gente, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal Dizzy Lavadome, el valenciano, como estáis, precisos, precisas Las pastillas del abuelo, featuring Qué personajes con loco Por Volverla a ver, let's go Estoy hypeado, eh Podríamos decir que estoy muy hypeado con esta canción Vamos Hacía tiempo que no teníamos nada nuevo de qué personajes También, eh chicos Un vinito Vale Al estudio directos Van a hacer el cambio de pianito A ponernos juguetones y a hacernos 75 Forbidden, podría ser, eh Muy reggae, el flow muy reggae Sabes que no soño con vos al dormir ¿Cómo ha entrado esto? ¿Cómo ha empezado esto, chicos? Sabes que no soño con vos al dormir Pero cómo ha empezado esto, chavales Sí, señores Es bueno soñar con los ángeles de hoy Sabes que miento siempre que hay una buena ocasión También sabes que un consejero me dijo Qué grande De hecho el amor y hecha la trampa y al pie De la letra sigo ese hermoso consejo Qué guapo cómo ha empezado esta canción, chavales Canción fresquita, como diría Canción veraniega Rara que la hayan sacado ahora Porque, joder Se acaba el verano en Argentina ahora Estáis ya en otoño por ahí Por AR, papá Raro que haya salido ahora la canción Y no haya salido hace cuatro meses Pues Pese a que es un rig Que no es una canción Que digas, Dios, es súper comercial Tiene un ritmo muy guapo, tío Muy fresco, muy nice Me encanta, me encanta la combi Me encanta la combi de voces, es magnífica O sea, una voz más grave, más profunda Una voz un poquito más aguda No sé, me fascina Ese mix de kickback Canta un agudo, canta otro más grave Es increíble, chavales El que cubra tu cuerpo en noches de frío El que te regale rosas sin espinas Qué grandes, tío El que aparte de ser sexo sea un amigo Qué grandes El que derroche Amor en cada esquina El que derroche Y la hace así Sube Ema sube Amor en cada esquina Nah Chicos, muy, muy buen tema La verdad, las cosas como son Es un temazo, papá O sea, las cosas Al pan pan Y al vino vino Papá, decimos aquí en España Esto es un temazo Dos bestias, tío Dos genios, tío La combi de voces Reitero Me encanta, tío O sea, me parece Muy, muy especial Tanto te cuesta dar besos a una sola Te juro que amor nunca te va a faltar Mi amor, eso no importa lo que importas Tío, me flipa Porque es que Es como Con muchas Hay cambios, tío Me encanta O sea, no te pon una canción de cuatro Casi cinco minutos de tema No te pon una canción de cinco minutos De tres, cuatro estribillos Y lo mismo todo el rato O sea, me ha empezado un estilo más riggy Luego me varía Me mete Va variando Va pegando saltos Te hacen kickbacks O sea, es muy, muy, muy Muy completo este tema Porque es que No es monótono, tío Llamamos dos minutos Y veinte segundos Y de verdad O sea, es como si Acabase de empezar para mí ¿Me explico? Eso es muy complicado Hacerlo, es un temazo, papá Sí, señor Es que es muy chill, tío Me encanta, tío Es que aquí a la parte esta de estribillo Es diferente a la anterior Te meten como más rockerito ¿Sabes? Las dos voces juntas Sube Nada, es una barbaridad, tío De verdad Es un temazo Me alegro mucho Me gusta mucho este tema Es muy diferente A lo mejor no es lo que esperaba la gente Pero a mí me parece un tema Top De diez Las cosas como son, chavales Un tema, chapo Me encanta Me fascina Muy, muy bien, chicos Muy, muy buen tema La que sepa bien Fingir cuando no haya amor Pero les cuento señores Que me asombra Lo mucho que puede cambiar la mujer Ahora ella es la que se esconde Entre las sombras Es que además Es la típica película Chicos Es que además Es la canción que te pueden poner En cualquier película Que van sucediendo cosas Y van avanzando los meses Y se va superando una persona No sé Me mola mucho Es ese rollo Esa vibra que me trae Me parece un temazo De verdad Está muy guapa la canción Tío De diez, chavales Muy bien las pastillas Y muy bien Qué personajes, tíos Nice Y yo estoy aquí Loco por volverla a ver Tendré que tomar el toro Por las astas En verdad no tengo tiempo que perder Me mola la frase Me mola la frase esa de Tendré que tomar el toro Por las astas De diez De diez De diez papá Y aquí te vuelve al reggae otra vez Del principio un poco Te cierra con el Pero en otra vida Espero volverla a ver Y te vuelve al reggae Once again Awesome Impresionante Chavales Increíble Es con armónica El Es con armónica Porque está haciendo así Es con armónica Puede ser con armónica Puede ser No la había pensado 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 si te ha gustado, déjate tremendo like y suscríbete, sobre todo suscríbete para apoyar al canal Yo soy Lavadome el Valenciano, que va a ir la vida con música y el más bonito que tenemos, les quiero, sean buenos y sobre todo no hagan nada que yo no haría Nos vemos en un próximo vídeo, chao